Los circuitos eléctricos en serie son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena, es decir, donde termina un elemento inicia el siguiente y así sucesivamente hasta que completan cerrar todo el circuito. Es importante tener en cuenta que los diagramas de un circuito pueden variar dependiendo al criterio de la persona o como le guste. Aquí podemos poner las tres resistencias separadas en cada lado de este cuadrilátero o cuadrado parece y en esta especie de rectángulo se pusieron las tres resistencias en un solo lado pero al final es el mismo circuito ya que están tres resistencias conectadas en serie, es decir, donde termina la resistencia 2 inicia la resistencia siguiente y así sucesivamente. Hay que tenerlo esto muy en cuenta, los diagramas pueden variar, sin embargo es el mismo circuito. Los circuitos en serie tienen tres características, la primera relacionada a la corriente o intensidad del circuito, se observa que pasa la corriente total por todos los elementos y si tenemos una resistencia 1 vamos a nombrar a corriente 1 a la intensidad que se mantiene en esta resistencia y corriente 2 a la que esté en la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces si se conoce una corriente total del circuito estamos seguros en un circuito en serie que va a ser igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 1, por la corriente que pasa en la resistencia 2 y por la corriente que pasa en una resistencia 3 y si hubiera más resistencia serían iguales. Segunda característica característica es los voltajes, el voltaje se divide por la cantidad de resistencias que hay en el circuito, es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma individual de todos los voltajes que se mantienen en las resistencias del circuito. Si aquí tenemos tres resistencias hay que sumar los voltajes en dichas resistencias y será igual al voltaje total. Si tuviéramos más resistencias hay que sumar todos sus voltajes. Y característica número 3 es la resistencia total del circuito que es equivalente a sumar las resistencias individuales que hay. En este caso si hay una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3 se suman y es igual a la resistencia total. Si hubiera más resistencias simplemente hay que agregarlas a la suma. Algo muy importante mencionar en los circuitos eléctricos en serie es si uno de esos elementos se llega a desconectar, por ejemplo la resistencia 3 o se descompone, lo que va a ocasionar es que todos los otros elementos también se van a desconectar, es decir, ya no sirve el circuito. Esto pasaba o pasa en algunos foquitos de árboles de navidad en los cuales un foquito o led se descompone y todos se apagan. Eso significa que estaban conectados en serie. Resolver el siguiente circuito eléctrico que se observa que es en serie porque sus elementos están conectados en forma de cadena y esto significa que hay que encontrar las resistencias corrientes y voltajes que hagan falta. Para esto debemos de apoyarnos de la ley de Ohm, la cual voy a representar en este triangulito. Aquí tenemos el triangulito para recordar cómo va, yo siempre o así me lo enseñaron, cómo viva la reina Isabel y así podemos ordenar las variables de voltaje, resistencia y corriente. En un circuito en serie se recomienda empezar por la resistencia total que es simplemente sumar todas las resistencias, en este caso 10 ohms, más 8 ohms, más 12 ohms. En este caso la suma da 30 ohms. Y también de manera gráfica podríamos decir que el circuito se puede representar como un voltaje y una sola resistencia equivalente del circuito en este caso de 30 ohms. El voltaje es de 10 y la corriente ahorita la podemos calcular si queremos. Para el caso de la corriente total hay que dividir voltaje entre resistencia, así que voltaje total entre resistencia total, el voltaje total son 10 volts y la resistencia total son 30 ohms. Dividiendo 10 entre 30 nos va a quedar un tercio si simplificamos la fracción, las unidades son amperes, así lo podemos dejar o hacer su equivalente en decimal que es 0.33 progresivo de amperes. Y este resultado entonces sería la corriente que estamos buscando y total es equivalente a 1 tercio de amperes o 0.33 amperes. Ahora hay que enfocarnos a los valores que hagan falta en cada resistencia. Si ya se tiene la resistencia hace falta el voltaje y la corriente, el voltaje si se tiene que calcular y la corriente no porque en un circuito en serie la corriente en cada resistencia es la misma que la corriente total y ya la obtuvimos. Así que enfocándonos al voltaje 1 usando ley de ohm hay que multiplicar resistencia por corriente en este caso resistencia 1 por corriente 1. Así que sustituyendo la resistencia 1 es igual a 10 ohms y la corriente es igual a la total que en decimal es más sencillo 0.33 amperes. Multiplicando esto se va a obtener 3.3 aproximadamente 3.3 volts. Vamos con el voltaje 2 sería resistencia 2 por corriente 2. En este caso la resistencia 2 es de 8 ohms por 0.33 amperes. Haciendo esto aproximadamente sale porque no notamos todos los decimales 3 a 8 entre 3 serían 2.66 volts y finalmente el voltaje 3 es igual a resistencia 3 por corriente 3. Tenemos que la resistencia 3 es de 12 ohms por una corriente de 0.33 amperes que esto es igual a 12 entre 3 que sería 12 por 1 tercio. Esto es 4. Aproximadamente nos va a dar 4 volts. Y para comprobar que se obtuvieron bien los voltajes individuales, el voltaje total entonces debe ser igual a la suma del voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En este caso al hacer la suma si se obtiene un resultado aproximado a 10 que es 9.99 volts, debido a que se utilizaron decimales y no fracciones, existe este pequeño error comparado con el voltaje total. Pero al final es lo mismo, son 10. Y en conclusión se llegó a los siguientes resultados, ya sea de manera general o por por resistencia en el circuito en serie. ¿Tienes problemas en matemáticas? No te preocupes. Busca el tema que te interesa y agrega la palabra Math2Me. Tenemos temas como factorizar, ecuaciones, fracciones, porcentajes, derivar, integrar, cálculo, polinomios, litros, pitágoras, regla de 3. Bueno, lo que necesites seguro lo encontrarás en Math2Me. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me. ¡Gracias!